La idea para la charla de hoy es comenzar discutiendo el contexto económico actual, hablar de lo que es el deterioro que está viviendo la economía argentina de cara al cambio de gobierno en el 2015. Y una vez que hayamos marcado la cancha para decir en qué contexto nos movemos, comenzar a discutir qué está pasando con el mercado de granos. Y poder darle al productor alguna recomendación con respecto a qué conviene hacer tanto con soja, maíz como trigo de esta campaña e incluso de la campaña que viene que ya está cada vez más cerca. Para todos aquellos que no vienen a la charla, ¿qué conviene hacer con esta campaña en particular teniendo la perspectiva de nuestro país? Sí, bueno, a ver, antes que nada lo que hay que entender es que nosotros estamos pasando por un proceso de fuerte presión cambiaria en Argentina porque después de muchos años de un régimen económico inflacionario con un tipo de cambio que se ha ido quedando atrasado, cada vez es más acuciante el problema de falta de dólares en Argentina. Por lo tanto, la recomendación puntual para lo que es soja y maíz de la campaña actual es buscar negocios que me permitan ir fijándome un precio en dólares pero quedar abierto para poder pesificar de acá hasta fin de año o incluso principios de año que viene. Cuestión de que el productor pueda agarrar la devaluación que tarde o temprano tiene que llegar por un lado y por otro lado no acompañar la baja que estamos viendo hoy de los precios en dólares tanto en soja como para maíz. Nosotros por lo menos desde nuestra empresa en BLED estamos ofreciendo negocios de ese tipo que le permiten al productor ya ir fijando un precio en dólares y quedar abierto para pesificar. Eso con respecto a soja. Con respecto a maíz, yo le diría al productor si ya embolsó su maíz y no lo ha vendido que por lo pronto no lo venda en el mercado disponible porque los precios están muy deprimidos e incluso ya estamos viendo que para diciembre o incluso para marzo del año que viene se están pagando precios de entre 5 y hasta 10 o 15 dólares más por tonelada. Así que con lo cual, para el que ya asumió el costo de embolsar el maíz, yo le recomendaría que lo venda recién de diciembre en adelante. Que le vaya poniendo precio incluso si quiere, pero que no lo entregue ya mismo. Siempre y cuando pueda seguir almacenándolo. Ya para lo que es la nueva campaña, estamos viendo un fenómeno generalizado donde la intención de siembra de maíz viene cayendo en Argentina. Los costos han subido muchísimo en esta campaña y con la fuerte caída que ha tenido el precio del maíz, la tonelada se está negociando a 135 dólares para abril del año que viene. El grueso de la región pampeana y de todo el país en general, no está obteniendo rentabilidad a los precios actuales. Con lo cual, lo que estamos recomendando es, bueno, probablemente volcarse más hacia la soja, pensar que el panorama para maíz es muy poco optimista, pero para el que vaya a ser maíz de todas formas, pensar que los precios ya están llegando a sus pisos y que algún atisbo de esperanza hay de que a partir de la mejora en la demanda internacional del cereal, el año que viene el precio pueda empezar a mejorar un poco. Yo incluso le recomendaría al productor que espere un poco la mejora del precio, por lo menos unos 10, 15 dólares para empezar a hacer negocios.